muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de este curso de trading gratis hoy vamos a hablar de qué son esas participaciones que llamamos siempre acciones de empresas que podemos comprar y que podemos vender porque normalmente entre amigos y demás cuando hablamos de trading cuando hablamos de invertir todo el mundo piensa acciones 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 de qué empresa de que entonces siempre pensamos normalmente cuando se habla de trading hasta que empiezas a conocer pues los cfd es el forestal hablamos siempre de acciones como norma general tradear acciones suele ser pues de usuarios que comienzan que quieren ahorrar las guardan porque al final pues tienen unos réditos pero bueno pero vamos a ver qué que son vale cuando hablamos eso lo que he dicho de trading pues eso al final es decir pues he comprado unas acciones de amazon he comprado unas acciones de apple de alguna farmacéutica vale es la práctica normalmente más común entre todo el mundo sea todo el mundo mucha gente sabe no sabe si es no es al final todos compramos acciones cómo funcionan qué son las acciones cuando el valor de una empresa x vale por ejemplo mañana constituye es una sl seguro que muchos de vosotros habéis constituido en algún momento tenéis alguna sociedad limitada que se constituye con tres mil euros y se divide normalmente en tres mil participaciones de un euro pues igual si una empresa tiene un valor una esa por ejemplo tiene diez millones de euros vamos a suponer vale y se dividen esos diez millones de euros en diez mil títulos de acciones de mil títulos de propiedad que son esas participaciones en las que se divide la empresa lo dividimos entre diez mil que quiere decir que cada acción va a valer 100 euros es decir que tiene un ratio de 10 millones barra 100 mil ese es el ratio vale de división que tiene esto es en cuanto a acciones básicamente vale cómo se dividen las participaciones si yo tengo por ejemplo en una sociedad cualquiera más del 50 por ciento de esas participaciones o una participación mayoritaria evidentemente las decisiones las voy a tomar yo siempre esto lo tenéis que tener en cuenta porque muchas veces hablo con gente que me dice bueno yo es que tenía una empresa con un amigo tenía unas participaciones y al final resulta que como él era mayoritario pues a mí me echaron claro para eso están los consejos de administración de las empresas están los inversores y en un momento dado dicen vamos a hacer una ampliación de ese capital por ejemplo esa sl 3000 euros si yo me quiero deshacer de un socio en un momento dado pues qué haces pues si tú tienes dinero por necesidades o no o simplemente porque tienes más cantidad de acciones decides hacer una ampliación de capital vamos a suponer que es una sl de tres mil euros y yo decido poner diez mil euros o cincuenta mil euros pero mi otro socio que a lo mejor tiene el cuarenta y nueve por ciento no está en posición de poder invertir ese dinero al hacer esa ampliación de capital se vuelven a dividir las acciones pero yo en vez de ahora un 51 tendré posiblemente en torno a un 60 por ciento y mi socio un 40 entonces cada vez le voy haciendo más débil y al final me deshago de él esto lo que hacen las grandes compañías a grosso modo muchas veces cuando se quieren quitar de medio esa especie de hemorragia pero estamos hablando de empresas privadas privadas me refiero que no están en bolsa vale que es una diferencia muy importante que es la empresa que está en bolsa y que es la que no la que está en bolsa las acciones que sacas y están a la venta las puedes comprar y te las tienen que vender si están a la venta vale siempre y cuando para ese precio que tienen que pagar ahora bien si yo quiero comprar participaciones de una empresa privada digamos de esa sociedad limitada que tiene un gran futuro que tiene un proyecto espectacular y o llevo a un buen acuerdo o no me las tienen porque vender y luego además tendría que confiar en que la gestión de esa empresa es buena y que no se ha ido pues a otros menesteres es decir por ejemplo y sin que sirva de hace poco pues hemos visto en televisión muchas empresas que se han digamos adaptado a las circunstancias y están fabricando mascarillas ropa de de épis etcétera etcétera entonces están vendiendo una barbaridad una barbaridad y tú dices ostras pues voy a invertir en una de estas empresas y le voy a decir a mi amigo pepe que tiene una de ellas que oye toma 100.000 euros y vamos adelante vamos a sacar esto porque es un negocio fantástico y ahora resulta que pepe decide como pasa con muchas empresas que no digo que sea malo vale pero no como negocio estoy poniendo un ejemplo decide que el 75% del dinero que entra en la empresa lo va a donar para lo que sea vale para pues por la ayuda a las víctimas del cobit que me parece muy noble claro como negocio no te ha salido muy bien porque si el beneficio se va para allá y tú no tienes nada que hacer porque ya por tienes un 10 o un 20% de las acciones ahora bien si la empresa entra en deudas a ti te va a tocar pagar entonces con estas cosas hay que tener bastante cuidado vale importante porque las a las empresas venden sus acciones que no tienen tendría no tiene mucho sentido no oye si yo tengo una buena empresa tengo un proyecto y yo gano los beneficios para mí pues normalmente porque lo que necesitan es financiación necesitan dinerito y cuantas cuanto más capital tengan vale pues más dinerito van a ganar en el en el episodio anterior estuvimos hablando de por qué invertir vale pues porque ese precio del dinero con el tiempo ese dinero va perdiendo valor pues bueno por muchos factores que estuvimos viendo y por lo que ya lo sabéis vale entonces normalmente una empresa sale a bolsa amplía su capital y tiene más capacidad de endeudamiento puede pedir créditos para seguir desarrollando su proyecto hay veces que hay empresas que salen a bolsa con el único objetivo de estafar a la gente como fue el caso de bank ya un fraude en toda regla así se ha demostrado y bueno pues así estamos vale y entonces con esto que os quiero decir que cuando tengáis el panfleto de una empresa que va a salir a lo haya comunicado a la comisión de valores etcétera etcétera mirar lo muy bien ver qué acciones políticas pueda tener por detrás etcétera y fijaros que bien vistieron manquia que bueno ahí hubo de todo cuando una empresa quiere conseguir esa financiación fijaros hasta qué punto puede ser bueno puede ser contraproduce entre salir en bolsa vale qué pasa que normalmente cuando van a salir en bolsa ha habido una adquisición previa por parte de unos bueno ahí las tal y como salen suele haber siempre ciertos enchufes pero bueno vamos a suponer que han salido a bolsa y salen por un precio como hemos dicho de 100 euros tiene un valor de 100 euros la acción vale con que se venda una sola acción una una sola acción de esa empresa ojo por un euro más es decir en vez de valer 100 que valga 101 euros automáticamente el valor de todas las acciones suben un euro qué quiere decir que si teníamos 100 mil acciones a 100 euros ahora tenemos 100 mil acciones a 101 euros con lo cual la empresa cuánto vale en vez de 10 millones vale 10 millones 100 mil es decir la empresa cara al banco cara a sus acreedores vale 100 mil euros más con lo cual tiene 100 mil euros bueno y luego lo que les corresponda vale de financiación para seguir adelante y crecer esa es la teoría ahora bien luego viene claro la especulación la especulación pero bueno normalmente es ese es el objetivo real vale como norma general al final qué pasa que las empresas necesitan accionistas y los accionistas o los especuladores pues también necesitamos esas empresas pues que se la jueguen para que bueno poder intentar hacer una buena compra para en un futuro venderlo y obtener pues el rédito que buscamos vale luego porque oscila tanto el valor de las acciones bueno hay acciones que nos que nos filan demasiado a lo largo del año ya más luego lo podéis estar viendo podéis ver valores que tampoco oscilan tanto pero normalmente se suelen mantener bastante estables o bien subiendo bien bajando hasta que se produce una noticia un fundamental que llamamos no uno de esos fundamentales que dices de repente no vamos para arriba no vamos para abajo pues que hemos pasado con el cob y vale no quiero hablar decir mucho la palabra del bicho porque luego youtube no vamos para abajo como eso es un fundamental que era relativamente esperado cuando nos fuimos cuando el precio sube y baja tanto vale o sube y baja da igual menos pues se dice que tiene mucha volatilidad o si está muy estable tiene muy poca volatilidad dependiendo del inversor que seas que era la pregunta clave del capítulo anterior quién soy yo como inversor os tenéis que analizar pues oye procuraréis buscar valores que tengan más o menos volatilidad en el mercado y normalmente esa volatilidad está influido por muchos valores al final pues qué tipo de empresa eres y la oferta y la demanda que puedes generar en función del momento de mercado esto es muy importante siempre la oferta y la demanda se suele haber tiene varios factores por los que puede variar vale pero yo creo que hay dos que son principales vale por un lado están las ganancias los beneficios que obtiene esa empresa en sus cuentas trimestrales semestrales anuales vale esto es un dato muy importante porque si esa empresa está creciendo de forma correcta pues el valor de su acción va a subir porque hoy la gente le gusta las empresas que llevan un buen camino por otro lado si son mejores esos réditos o esos beneficios de la empresa de lo que en un principio se había informado y se había calculado pues subirá más con lo cual tendrá más volatilidad al alza pero si son menores de lo que se esperaba pues tendrá mayor volatilidad o bajará el precio a la baja vale esto es súper importante entonces tenemos que saber a cada empresa en qué plazo lo queremos lo queremos utilizar bien esta es una parte muy importante de nuestro trabajo no de decir y ver en este análisis fundamental para intentar aparte de las análisis técnico que hacemos adivinar hacia dónde puede ir el precio de una acción en función también de sus resultados y de esas noticias que nos van llegando el segundo factor a tener muy en cuenta es el sentimiento de mercado esto es bastante más difícil de medir qué que el resto no el sentimiento de mercado en el caso del cob y pues lo vamos viendo los botes rebotes boom ahora viene una vacuna hay buena noticia por un volvemos a subir ahora resulta que no que es que era una chorrada y al final resulta que va que no viene la vacuna está en el tiene con lo cual voy a bajar el tratamiento funciona venga vamos a probarlo en la fda para arriba el tratamiento si lo combina con esto mata la gente para abajo es una locura yo sé que es una locura pero es algo súper súper importante el estudio de este factor es muy muy complejo muy complejo para mí personalmente es el más complejo pero hay que hacer un estudio real del mercado real de verdad y muchas veces tener paciencia tener paciencia porque me gusta poner de ejemplo amazon como estuve en ese bien en general en su día fácil la paciencia en esos casos cuando algo sale por delante de su tecnología lo mismo le pasó a bitcoin ha sido muy avanzado ha pasado ha empezado la tecnología para mí la block chain y automonedas y demás han empezado antes de tiempo igual le pasó amazon empezó antes de tiempo decir cuando amazon sale al mercado decía no es que voy a vender libros electrónicos por internet si la gente no sabía que era internet yo a mí me hace mucha gracia porque ya sabes con mucha gente hablando de internet por las redes como si llevaran toda la vida y es mentira y es falso más falso que vamos a no tienen idea de hecho hay gente que no tiene ni edad para en ese momento obtener internet o sea no se te tenías que conectar con una mierda de de modem de 14 400 de 28 800 si tenía suerte vale hasta que conectabas descargar una imagen de un jpg de dos megas eso era una 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 odisea no existían las páginas web prácticamente había portales y si no eran bbs es lo que se llaman bbs entonces en aquel momento era muy complicado decir ostras como esta gente va a vender por internet gracias al portal yahoo pues bueno se empezó a mover un poquito más hay una colaboración en su momento y ya posteriormente con la explosión a partir de 2008 con la llegada de facebook pero bueno anteriormente ya internet a partir del 2002 2004 se empezó a mover un poquito más y ya la llegada de internet al móvil ha sido la bomba que ha terminado de explotar cualquier negocio sobre todo hablamos de amazon y bueno pues ahí están los resultados no hay más que decir en el caso de las criptomonedas pues le pasa igual están un poquito por delante de la tecnología en ese momento vamos a ver cómo toda la computación va a cambiar bastante en los próximos años bueno lleva cambiando lleva cambiando 30 años una barbaridad una barbaridad de hecho ayer sirva como curiosidad y bueno voy a empezar porque ya lo ha visto 20 veces si veis la película de johnny mnemonic se basa en la segunda década del siglo 21 es decir en en la que hemos pasado entre 2010 y 2020 estamos al final y era tremendo porque decía hablaban de gigabytes en la cabeza y ahora podemos llevar terabytes en en nuestra cabeza nuestro móvil que es el que hace de cabeza con lo cual al final al final resulta que la realidad supera la ficción entonces bueno por ejemplo el sentimiento de mercado y las expectativas de futuro de una empresa hay cosas que son muy evidentes no voy a ver yo no voy a invertir en una empresa que fabrica abacos cuando tengo al lado a lo mejor a casio que fabrica calculadoras los estudiantes necesitan calculadoras la gente necesita calculadores yo tengo por aquí una encima que la tengo ahí debajo escondida que siempre utilizo y yo soy muy de calculadora no voy a invertir en una empresa que vende abacos invertir en una empresa que venda calculadoras digo yo entonces aplicando esa lógica básica cuando vamos a invertir en cualquier acción pues vamos a ver qué acciones por ejemplo qué mercados no lo han pasado mal ahora no lo están pasando mal ahora pensar en eso no telecomunicaciones alimentación alimentación final porque una cosa es el productor y otra cosa es la empresa de alimentación son dos cosas distintas entonces tenéis que segmentar muy bien ese mercado en qué parte de ese mercado queréis invertir y cómo queréis invertir si queréis invertir en contratos de futuros por ejemplo del crudo si queréis invertir en acción pura y dura y luego buscar ciertos beneficios que dan las acciones cada cierto tiempo esto es importante pero bueno eso lo vamos a ver en el siguiente episodio que va a ser cómo trabajar o cómo hacer esa base del trading con acciones de empresas de una forma o de otra vale vamos a ir vamos a tratar a tratar un par de cosas todo esto va a seguir siendo la base del curso pero es importante saber qué son las acciones los factores que van a infundir un poquito de miedo o que ese valor suba o que ese valor baje y entender un poquito de qué va este mercado desde la base espero que este capítulo sea gustado y voy a intentar hacer vídeos esos que sean cortitos que no sean demasiado pesados aunque os cuente alguna historia en cada en cada uno de los de los capítulos porque creo que es importante porque transmito parte de esa experiencia vale procuraré que sean cortos para que sean claros y concisos lo tenéis en la web van a estar los capítulos exclusivamente en la web durante bastante tiempo así que si queréis verlos pues tenéis que ir a la web vais al curso de trading que lo tengo aquí detrás el episodio 1 y podréis acceder al episodio 2 y así y luego ya los iré liberando poco a poco en youtube para que los buitres de youtube pues oye tampoco creo que los vosotros que son los que me seguís vais a la web lo tenéis fácil lo que es un vídeo privado con lo cual solamente con ese link lo vais a ver y ya está el resto lo tendrán un poquito más tarde así que chicos como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y ya está el resto lo tendrán un poquito más tarde